Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para ustedes. En esta primera parte del programa voy a conversar con Fernando Soto Rojas. Él es presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Conocido por todos ustedes y ahora más porque aparecerá en este programa. Buenos días, don Fernando. Buenos días, saludos a toda la audiencia de Televen y en particular a la audiencia específica del programa Diálogo con... Aquí veo que dice, antes de comentar esto, de cómo se ve desde la Comisión de la Asamblea Nacional lo que está ocurriendo con los precios del petróleo y cómo eso puede golpearnos a nosotros en la proyección económica. Hay sin duda limitaciones y dificultades que se dan no solamente en Venezuela, sino a nivel global en torno a la cuestión petrolera. Los acontecimientos que se están desarrollando en el Medio Oriente tienen sin duda un sabor a petróleo y a gas. Y creo que los Estados Unidos al frente ya se han propuesto atacar directamente a los países que tienen control de las reservas petroleras. Por eso lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el pasado en Libia, que destruyeron totalmente ese estado y quedaron los pozos allí y eso lo están administrando directamente sin pagar regalías, sin impuestos, sin nada. Igualmente en Irak, y están avanzando hacia Siria, etc. Está ese conflicto allí. Y por otra parte está Rusia y la Federación Rusa, que es un gran productor de petróleo y de gas. Rusia es la que tiene las mayores reservas en materia de gas naturales en el mundo. Y está además la situación en Venezuela, que tiene certificado, revisado después de tres años de investigaciones muy minuciosas que suben allí y ya reconocida por la OPEC, incluso por los Estados Unidos, por la agencia, de que tenemos casi 300 mil millones de barriles, que a la producción actual serían 217 millones, 217 años que tenemos reservas petroleras. Pero con las nuevas tecnologías eso puede llegar a 500 años. La OPEC acaba también de emitir un informe del año pasado donde dice que las reservas petroleras se están agotando aceleradamente. Y el consumo sigue su proceso acelerado, y particularmente en los países productores. Entonces los acontecimientos de invasiones, intervenciones, la explotación irracional en los llamados, en la parte norte de los Estados Unidos, con los llamados esquitos, que es una cuestión brutal, porque ya ataca totalmente la corteza terrestre. Y eso produce daños irreversibles a la naturaleza, a los acuíferos, etc. O sea, todo eso ha conducido a que el petróleo ha bajado. Por primera vez en la historia, porque en un proceso de confrontación y guerra, como tú sabes, en los últimos 40, 50 años, esos precios tendían a bajar, tendían a subir. Ahora están bajando. Eso tiene un límite. Eso es insostenible en el tiempo. Porque primero, ese petróleo que están sacando en los Estados Unidos es muy costoso. No es lo mismo que el que sacamos aquí o en el Medio Oriente. Pero el más barato, desde el punto de vista de los costos, es el venezolano. Y las compañías extranjeras se ríen por la ley de las máximas ganancias. Verán que esta baja de los precios posteriores tiene una finalidad política, de avanzar en el proceso de apropiarse y destruir estos Estados independientes, golpear la economía rusa, y esta es la situación. Ahora, nosotros venimos de situaciones muy difíciles. Vinimos del paro petrolero, donde bajó sustancialmente la producción petrolera, prácticamente a cero, 100 mil barris era lo que sacábamos. Y tuvimos que auxiliarlo con Brasil, importando gasolina, etcétera, etcétera. Yo creo que las circunstancias internas de Venezuela son totalmente distintas. Uno, tenemos una industria petrolera, en lo fundamental, consolidada. Si uno revisa con detenimiento el último informe de la situación de la industria petrolera, es de verdad extraordinario. Yo me dediqué a revisar minuciosamente el último informe que presentó Ramírez, y este cuadro es de verdad extraordinario. Yo se lo entregué. Reserva aprobada de crudos, 298 mil 353 millones de barrios. Producción del nacional, 3,5, ahorita está en 2,800. En producción de gas, de taladros, tenemos 301 taladros ahí funcionando. Tenemos aportes a los fiscales por 111 mil 72 millones de bolillos. O sea, tenemos un cuadro de toda esta situación, y desde el punto de vista nacional tenemos soportes políticos, desde el punto de vista, digamos, tenemos el Partido Socialista Unión Venezuela, tenemos a las Fuerzas Armadas, tenemos recela para atender las dificultades de este año, por eso el presupuesto ordinario y el de gastos especiales, que son prevecibles, porque ponemos un precio del petróleo de ingreso a 60 dólares. Y estamos maniobrándonos para reunir, posiblemente para fin de mes, la OPEC. ¿En Caracas? No, en Viena. Ahora, dos cosas antes de ir al corte. Hay muchas versiones, hay versiones varias, sobre la producción petrolera. Y una de ellas, basada en informe, creo que de la Comisión de Energía, es que el Venezuela no está produciendo lo que debiera producir en materia de barriles diarios, ¿no? Y eso es un problema a la hora que bajen los precios. El otro problema es el que vi yo en una declaración del ministro de Arabia Saudita, que dice que la baja de precios favorece al consumo. Te dejo esos dos comentarios. Vamos a un receso, regresamos. Ok. Vamos a un receso, regresamos.